Fernando Santos Alvite, ex ministro de Energía y Minas de Ecuador, ha hablado sobre la crisis energética que atraviesa el país y las medidas que, en su opinión, deberían tomarse para resolverla. En una entrevista reciente, Santos mencionó que se siente orgulloso de haber abierto la puerta a la inversión privada en el sector eléctrico durante su gestión. Sin embargo, la Asamblea Nacional los censuró por presuntas irregularidades en contratos petroleros. A pesar de esto, Santos se muestra indiferente ante la censura, enfocándose en la necesidad de implementar medidas urgentes para enfrentar la crisis energética en el Ecuador. Vamos a mirar. Si de la interpelación se desprenden hechos posibles, con eventos penales, se manda a la fiscalía. Aquí automáticamente la interpelante presentó un proyecto de resolución en la cual ya mandaba a la fiscalía y a la Contraloría sin que previamente la Asamblea encuentre estos indicios de algo. No me preocupa. No me preocupa en absoluto porque lo que les dije a los señores de la Asamblea, lo que traté yo es que el Estado no invierta en nueva generación porque no tiene plata. Abrí la puerta al sector privado, mil megavatios, deben ser unos mil doscientos millones de dólares de inversión. De eso estoy orgulloso. Era dinero privado. Si hay un riesgo, lo corre el privado. Fíjese, el Toach Pilatón, que lo hizo el Estado en tiempo de Correa. Está 12 años atrasado y ahí hay plata del Seguro Social. Eso sí son responsabilidades para fiscalía y Contraloría. Yo no me preocupo. La censura de la Asamblea Nacional no parece preocupar a Santos, quien se centra en la situación energética del país. Según él, es crucial que se tomen medidas inmediatas para abordar la crisis, como la diversificación de la matriz energética y el impulso a fuentes renovables. Santos destaca la importancia de continuar con la apertura de la inversión privada en el sector eléctrico para garantizar un suministro estable y eficiente de energía en Ecuador. Aunque su gestión ha sido objeto de críticas y controversias, Santos se mantiene firme en su visión de desarrollo energético para el país. Mi pregunta para este señor Santos, él es el culpable, uno de los más grandes culpables de todo lo que ocurrió. En el gobierno de Lazo no hicieron nada por hacerle mantenimiento y por impulsar las hidroeléctricas. Claro, él tiene suficientes recursos. Es un tipo que es un chupasangre del petróleo. ¿Ustedes saben qué es eso? Vive, dice que es comerciante petrolero. No, vive del país con las comercializaciones del petróleo. Que sinvergüenza. Suscríbase ahora.